Aparecía Santiago Romero para Giannoli. La descarga para la subida de Ariel Muñoz. Esperaba a Benguche. Marca a Alarcón para darse el lazo arquero. Carranza que levanta, va el capitán. Casi se confunde y llega el gol de Cerro Largo. Carranza tenía el rival encima. Susto para el instituto. Sí, buena presión, ¿eh? En el momento en el cual recibía la pelota por parte de Morales, que ahora retrocede a su posición. El pase no es que queda corto, ¿eh? Sino que el arquero, cuando recibe el balón... Alarcón, Bocci, Ferreira. Garando contra Benguche. Ferreira, corda, pasa Ferreira. Ahora sí la armaron bien. El centro de Ferreira, Gracián y el arquero, Lucero Álvarez. Y después se lo pierde la gloria con Santiago Rodríguez. Terminó durmiendo Cerro Largo, Javier. Sí, había tenido un mejor comienzo. El elenco uruguayo, pero instituto se despertó a propósito de lo que decía recién Pablo. Con este desprendimiento de Ferreira, el pase atrás. Y Graciani, que suele jugar abiertos, el que aparece casi como centro delantero para empujar al gol. Notable respuesta del arquero que venía desde el otro costado. Y después la rapidez para salir a... Guche también, Daltué. Pasa Enrique. Escalando para Benguche. A la derecha va. Correa. Ahora por adentro, porque acá está Bentaberry. El centro para Daltué. Pegó en el palo. Lo tuvo Daltué. Se lo perdió Cerro Largo, Javi. Muy buena maniobra. Trabajada con paciencia, empezada en el propio campo de Cerro Largo. Y hace par de llegadas importantes de instituto. Responde Cerro Largo. Insistimos con una acción que fue de un lado hacia el otro. Que lo tuvo incluso a quien la terminó. Daltué en algún momento como partícipe en la elaboración de la misma. Arrastrando marcas Benguche. El centro es muy bueno. Combado de Bentaberry. Tanto como el cabezazo del delantero que termina dando en el palo. Propone Graziani. Cerrato por la furia. Busca el centro. Cerrato. La marca de Lucas Correa. Pasando corda. Jugó para Pombo. Centro de Pombo con Graziani. ¡Gol! Santiago. ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Santiago Rodríguez a los 26. En el Francine La Gloria. 1-0 Largo Sirio. Ya había sorprendido Instituto. Con algunos movimientos posicionales más que interesantes en el ataque. Intercambiando posiciones. Pombo es el que recibe. Y en el mismo momento el control ya va armando su centro. Levanta la cabeza y cuando lo ve a Santi Rodríguez. ¿Dónde puede ir el pase al espacio? Allí lo coloca. Entre los dos centrales. Y el zurdo atacante. Rápido. Habilidoso. También demuestra que... La pelota es del conjunto cordobés. Bochy. Pombo. Corre Mazzola para darle al arco. Mazzola. ¡Gol de Instituto! Entre el gol logrado y los movimientos que realizó después Cerro Largo. En realidad el que se afirmó fue Instituto en el partido. Que sigue manejando con mucha solvencia y hasta con comodidad de la pelota. En esta no alcanzó a pos... Acompaña en la derecha Morales, el hijo de Ojota. Acá está Enrique. Tocó para Bentaberri. Le quiere pegar, ¿eh? Va a dar con Bentaberri. Desvió el córner para Cerro Largo. Bueno, pero al menos logró adelantarse y terminar la acción con un remate. Algo que tanto le está costando a Cerro Largo. Acaso con la decepción de aquel centro, justamente de este mismo futbolista. Que había cabeceado muy bien. Selección juvenil de Alemania y en Stuttgart. Mateo. Centro de Machado. Dualde de cabeza. Dualde. Justo de cabeza. Dualde. Saque de meta de Carranza. Que bien se desprendió, ¿eh? Porque él es el que busca el contacto con la pelota llegando desde atrás. Duda en un determinado momento para ver cómo rechazar Ben al número 14. Bucker. Recupera la gloria. Estaba Molina cerca de los defensores. Graziani. Pira. Saliendo para que trepe. Pombo. Avento lo espera. Rodríguez. Llega también Molina. Al arco. Pombo. El capitán. Saque de meta para Álvarez. Dale, Claudio. Dale, dale. Buen intento del 10. Juega el equipo cordobés. Vamos a la noche. Se equivoca Gómez. Robacuti que está atento para esto, para interceptar e ir. Por avento a Brian Ferreira. Por acá Cordara. Marcando Gómez. Engancha a Cordara. Busca el desnivel. Cordara. Ah. No fue abajo del arco Brian Ferreira. Le faltó esa decisión al 11. Llegando Machado. Le rebotó a él. Saque de banda de la gloria. Van los cambios, Pablo. Guiña que le corresponde a Cerro Largo. Santiago. Y también Santiago Rodríguez. La ventaja es de escuchar el micrófono de ambiente. Longo Pobaglio ahí hablando. El tiro de esquina de Machado. ¡Oh! Del arachán de Cerro Largo, Brian Ferreira. ¡Qué volea tremenda del punta! Cerro Largo 1. La gloria 1, Brian Ferreira. ¡Para! ¡Para! ¡Pelota para! ¡Corda! Pasaba realmente poco en el partido. Y en una pelota parada se distrae Instituto. Y aprovecha Ferreira. Que aguanta la marca. Casi que no hay reacción. Precisamente de Gochi. De él hablaba recién Pablo Paván. Y Ferreira. Rápido, astuto. Aprovechando esa ventaja también concedida. De primera lo fusiló. Aby lo hago para anotar la paridad. A falta de... Busca la respuesta. El respaldo de Machado. Se muestra Sebastián Martínez. Levantando el ex-wanderers para el gol de Ferreira. Erró. Ahora sí Ferreira. ¡Se lo perdió Brian! Tuvo el triunfo el arachán. Y sí. Así lo sufre Danielo. Desde el banco. Creo que hubo un instante de duda. El pase es buenísimo. La precisión. La inteligencia. La pifia inicial. Pero tiene dos oportunidades en la misma acción. El goleador Ferreira. Que le da demasiado abajo a la pelota. Además de la potencia que le otorga. Por eso... Sí. Exacto. Y además... Ha tenido esa chance de salir. Pero no se le ha concretado. Es un hombre que es... ¡Cham! Es de Cerro Largo. Él dirigió... La primera vez que Cerro Largo jugó en primera edición. Le dirigió a Daniela Núñez. Después dejó de entrenar al club. Luego volvió. Y se mantiene el mando del plantel principal. Es un entrenador muy impulsivo. Siento de Gregorio Rodríguez. Le quiera por la ventra. ¡Beker! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto Becker! A los 40 del segundo tiempo en el Fensil. La gloria 2. Cerro Largo 1. ¡Gol! 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 Esta cuestión es Instituto, ¿no? Que parecía deambulante en el partido. Advirtió con la llegada anterior. Aunque no bien concluida. Pero de eso, justamente, de lo último, se encargó Becker. La acción por el costado derecho. ¡Gol! Un centro que no termina de ser bueno. Sin embargo, aparece desde atrás y con esta sutileza coloca muy bien su pie izquierdo para ubicar la pelota junto al palo, cruzado, tras el pase que no había sido del todo bueno de Gregorio Rodríguez. ¡Así Bilbao! ¡Travesaño! ¡Salvo el Arquilo! Lo vimos en la jugada. Creemos que el esbardón Cuti se viene de Montiglio. Lo gana la gloria, pero recién sufrió, Javi. Para Becker, sino para el otro delantero que iba por el centro del área. Pero Becker llegó desde atrás y supo sacar rédito máximo de la situación. Esta fue... ¡Luciero Álvarez que levantó! Ya estamos con Sebastián y con Pablo Paván. Machado que freira. Machado que insiste contra Matías Ferreira. El centro es para Martínez. Acompaña a Cuti. Cerró el huello. ¡Bragán Ferreira! ¡Vale! Tiró de esquina para cerrar. Importante Ferreira en el partido. Autor del gol. Presente en dos o tres oportunidades más de ataque. Esta es una de ellas. Y desde ese costado llegó el gol. Desde ese mismo lugar de córner. Pedía esa mano de argüello. Y sí. Pegada al cuerpo, pero hay un movimiento. Es para verla más de una vez. El centro de Machado lo quiere empatar. Cerro Largo venía. Dualde acompaña a Cuti. Le queda para Cuti. Y se lo perdió el Arachán. Tuvo la igualdad. ¿No la toca a Bilbao apenas? Bueno. Vamos a verla. Esta vez puede ganar de arriba el instituto para intentar rechazar. En primera instancia. La segunda no. Aquí no es el mejor plano. Para ver. A ver en este. Si el arquero rosa con la punta de los dedos. Perdón. No. No, no. Acompaña bien la situación. Pero...